Protocolo de Colocación y Retiro del Equipo de Protección Personal Colocación del Equipo de Protección Personal Inicio con un lavado exhaustivo de manos con alcohol en gel. Este procedimiento se repetirá varias veces, por lo que lo llamaremos procedimiento de lavado de manos. Y en los próximos ejemplos el tiempo será acelerado. Recuerde que el promedio de tiempo de un correcto lavado de manos es de 1 minuto, entre 30 y 60 segundos. Colóquese el camisolín asegurándose de que le quede bien ajustado. El camisolín está indicado para la atención de pacientes sospechosos o confirmados. Ate las tiras superiores y luego las tiras largas. Crúcelas detrás del cuerpo y atelas al frente o al costado del cuerpo. Realice el procedimiento de lavado de manos. Colóquese las antiparras. Deben quedar colocadas por encima del barbijo quirúrgico. Ajustelas al tamaño de su cara para asegurar un cierre hermético que impida que se empañen. Colóquese la cofia. Es obligatorio con pelo largo y opcional con pelo corto. Si está disponible, colóquese el escudo facial. Si no se dispone de máscara, usar barbijo quirúrgico. Colóquese los guantes de manejo, asegurándose que cubran los puños del camisolín. En este punto ya está utilizando el EPP nivel 2, con el que deberá atender a cada paciente que valore durante su guardia. Uso del barbijo N95. En casos con procedimiento generador de aerosoles, debe utilizar el barbijo N95. Ajuste el puente nasal y adáptelo a su rostro. Compruebe que no haya pérdidas de aire alrededor del barbijo. Colóquese un barbijo quirúrgico para prolongar su vida útil. El N95 completa el EPP nivel 3. Retiro del equipo de protección personal. Una vez finalizada la atención del paciente, realice el procedimiento del lavado de manos. En este caso, sobre los guantes usados. Realizaremos esta operación antes de quitar cada elemento. Desate las tiras del camisolín sin tocar la superficie externa. A medida que lo retira, procure cubrir con la superficie interna la parte externa del camisolín. Desechelo en bolsa roja de residuos patológicos. Realice el procedimiento de lavado de manos con alcohol en gel. Quítese los guantes, teniendo en cuenta de guardar uno dentro de la palma del otro. Desechelos en bolsa roja de residuos patológicos. Realice el procedimiento de lavado de manos con alcohol en gel. Retírese el escudo facial desde la tira elástica sin tocar el frente. Colóquela en el lugar designado para su posterior limpieza y desinfección. Realice el procedimiento de lavado de manos con alcohol en gel. Retírese la cofia con una mano. Realice el procedimiento de lavado de manos con alcohol en gel. Retírese las antiparras desde la tira elástica, teniendo cuidado de no tocar la superficie exterior. Colóquelas en un lugar designado para su posterior limpieza y desinfección. Realice el procedimiento de lavado de manos con alcohol en gel. Retírese el barbijo quirúrgico teniendo cuidado de no tocar la superficie exterior. Deséchelo en bolsa roja de residuos patológicos. Solo en el caso descripto por su indicación de uso. Retírese el barbijo N95 desde las tiras elásticas, teniendo cuidado de no tocar la superficie exterior. El barbijo N95 está en condiciones de reutilizarse ya que estaba protegido por el barbijo quirúrgico. Guárdelo con cuidado en una bolsa de papel. Realice el procedimiento de lavado de manos. Coloque su nuevo barbijo quirúrgico o tapabocas casero.